Hola a todos, un saludo especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales que se transmite por el día 1430 AM, los días martes y viernes a las 3 de la tarde, por www.uniminutoradio.com.co y que también forma parte de la parrilla de programación del canal de YouTube Sede Principal. Un saludo como siempre a todos nuestros queridos estudiantes, administrativos, profesores, a toda la comunidad Minuto de Dios, a los vecinos del barrio Minuto de Dios, a nuestros oyentes en el país y en el mundo a través de las redes sociales que constantemente están reportando su sintonía y su apoyo a este programa. Siempre queremos tener invitados muy especiales y temas muy especiales de Generación Empresa y hoy no es la sección. Hoy tengo dos primíparos porque es la primera vez que nos acompañan acá en Generación Empresa. Estoy seguro que no será la última. Mi querido profe y amigo Jesús Sálcedo, bienvenido a Generación Empresa. Hola, mi estimado profesor César. Es un honor estar en este programa y poder esto, aportar a estos espacios tan interesantes para nuestra comunidad académica y a nuestros empresarios también. Bienvenido, profe Jesús. Y gracias por su contacto y por su amistad. Usted nos ha acercado hoy a Generación Empresa a un muy importante invitado, Hugo Andrés López, creador de una página y todo un proceso de ayuda a nuestros agricultores y tecnólogos que se llama Innovatic.com. Hugo, buenas tardes. Bienvenido a Generación Empresa. Buenas tardes, Jesús y César. Un gusto saludarlos y pues nada, muy contento por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes nos propusieron un tema que tiene que ver con varios factores. Nos hablan de ODS, nos hablan de impacto ambiental y también de innovación tecnológica. ¿Por qué ese tema, profe Jesús? ¿Por qué ese tema es tan importante tratarlo en Generación Empresa hoy? Sí, este es un tema realmente que, pues, desde la experiencia, desde la academia y desde los diferentes procesos que hemos desarrollado con diferentes empresarios, me he dado cuenta que es relevante que nuestra audiencia, que nuestra comunidad, nuestros estudiantes, profesores, se acerquen un poco al tema de los objetivos del desarrollo sostenible y la tecnología. ¿Cómo la tecnología ha generado impactos, cambios, ha rompido paradigmas? Y cuando Numerce me dice que, pues, estos espacios es para innovar justamente, pensé en Hugo, que lo conozco de hace un tiempito atrás y hemos estado en varios procesos y me pareció muy importante, pertinente, interesante en poder invitarlo para que nos cuente un poco de su historia, de InnovaKit, qué es lo que hace, ese emprendimiento tan bonito y que además ha tenido un gran impacto. Si mi memoria no me falla, hace un año fue ganador de la Copa Nacional de Emprendimiento, Hugo, entonces, pues, por eso quiero, digamos, que nos cuente un poco del tema de cuál es su empresa, qué hace, cómo ha ayudado a nuestros agricultores en Colombia y que a la vez ha impactado en esos ODS. Entonces, Hugo, bienvenido a este programa y te damos la palabra, para que nos cuentes un poco de ti y de tu proyecto. Muchas gracias, Jesús y César, otra vez por la invitación y a Uniminuto y a toda la comunidad y a todos los oyentes de este programa y del podcast y de todo el ejercicio que hacen ustedes de divulgación. Pues, es muy interesante tener como nueva audiencia para compartir. Normalmente uno conversa con productores, conversa con estudiantes. Yo soy ingeniero agrícola de formación y, pues, es como un ambiente muy de campo. Traer esto a la ciudad y traer esto a la academia es un reto y es una cosa muy interesante y muy importante porque, pues, al final, digamos que el sector real agropecuario ha estado muy abandonado y tenemos una deuda con el campo y por eso hoy estamos trabajando en términos de innovación e innovación social aplicada al desarrollo rural. Entonces, pues, nada, desde que terminé la carrera y empecé a trabajar en la tesis de pregrado, que fue un tema de investigación y todo lo que tenía que ver con nuevas tecnologías, en este caso para el sector cafetero, empecé a aprender un poquito sobre cómo la tecnología, al final, si no se usa en las fincas, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, uno encuentra mucho desarrollo tecnológico y mucha máquina y mucho equipo y mucha cosa tecnológicamente moderna y además costosa. Entonces, pues, ahí apareció como ese reto, ¿no? En resumen, en los últimos años, yo tengo por ahí unos 17 años trabajando con café, trabajé en Cinecafé, en investigación y lo que hice fue después de seis años de estar trabajando y de haber hecho la tesis y ya trabajar como investigador, como joven investigador, pues, ver como una ventana de oportunidad de coger cosas que eran muy baratas dentro de los avances técnicos y las publicaciones y las tesis que esos repositores están llenos y cómo volverlas producto escalable comercialmente. Y ahí empezó todo, digamos, como al comienzo como una rueda cuadrada dando tumbos y aprendiendo y encontrando aliados y encontrando, pues, cómo ir puliendo la rueda, ¿no? Y hoy tenemos un modelo de negocio que hace innovación social, que ayuda a las fincas a reducir costos y optimizar los procesos de producción de café, pero que además permite que cuando bajan costos optimicen las labores y puedan obtener mejores objetivos de calidad. Y el mercado hoy del café, que es una agroindustria de una de las bebidas más consumidas en el mundo y que además es un commodity, pues, que tenga además unos mercados de nicho y gente que está dispuesta a pagar por innovación, por impacto social, por impacto ambiental y por cómo la ciencia, la tecnología y la innovación permiten generar esos cambios. Y ahí, digamos, que han pasado muchas cosas. Entre otras, hice una maestría en innovación y en procesos de transferencia de tecnología y la empresa empezó a crecer en términos de cómo ayuda a la gente a cambiar la forma de hacer, la forma de hacer las cosas y cómo generar una nueva conducta a partir de darse cuenta que sí pueden ganar más dinero y que sí puede realmente este negocio, digamos, como contagiar a los jóvenes y a las personas que están en el ecosistema rural y cómo al final lo que crece cuando crece un negocio cafetero, pues, no es necesariamente el productor, sino pues uno tiene que pensar en cómo hacer crecer una comunidad. Entonces, no ha sido fácil, ha sido una historia chévere, pero al final ya tenía la inquietud hacía como unos tres años de ponerme a estudiar un poquito más para profundizar en cómo este modelo de innovación social, que tiene 100% innovación, pero cambia también en los paradigmas de la gente y en la forma de insertarse en los mercados. Entonces, y me metí a hacer un doctorado, Jesús, un doctorado en pensamiento complejo. Uy, más. Entonces, estamos trabajando en eso, leyendo mucho con todo el equipo y con la gente que siempre me ha ayudado como entender y a buscar cómo ir a las ciencias sociales y el, digamos, la forma como le gusta aprender a las personas tiene que ver con innovación tecnológica. Y claramente, cuando Jesús me preguntaba qué título le poníamos a esto y de qué vamos a hablar, ya hemos hablado mucho de tecnología y de innovación y de equipos y de eso, yo le dije, venga, hablemos de ODS y hablemos de objetivos de desarrollo sostenible y de las metas que uno puede lograr cuando la innovación tecnológica hace efecto en las comunidades. Entonces, básicamente ese es como el, como el gran bosque y como vamos a profundizar en los temas que pues son interesantes para nosotros, para el planeta y pues obviamente para la academia y para todos, digamos, como ciudadanos del mundo. Escuchar, escuchar hablar a Hugo Andrés resulta bastante, bastante interesante ya desde el comienzo. Primero, porque habla con apasionamiento, como me encanta, de su empresa, de su proyecto y de lo que ha crecido. Segundo, porque aunque antes de comenzar este programa oficialmente estábamos diciendo, si hablábamos o no de política, usted mismo me está picando la lengua, mano. Cuando dice que la gran deuda colombiana es con el campo, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. La gran deuda de todos los estados colombianos hace muchos años es con el campo. No solamente a nivel de desarrollo tecnológico y demás, sino sobre todo a nivel de una reforma agraria, de recuperar sus tierras, de poder regresar al campo. Muchos temas que podrían ser muy interesantes, pero que digamos que hoy no son el objetivo del programa. Pero estoy totalmente de acuerdo. Hay una deuda muy grande histórica con el campesino, con la gente más buena de Colombia, que son ellos, y con la gente que siempre ha tenido que sacrificar todo en esta locombia a lo largo de la historia. Profe Jesús. Sí, esto. No, no, no. Aquí escuchándolo con el tema del doctorado. Bueno, ese es el ADE. ¿Qué viene de Hugo? Siempre ha sido curioso y ha estado, pues, muchas cosas a la vez. Hugo, de pronto, así como muy concretamente, ¿qué es lo que hace tu empresa? Con tus palabras, como para que la audiencia entienda qué es Innovacate y cuál es ese nicho de mercado que atiende. Yo cuando lo vi al principio no la entendía en la página. Cuando tú lo explicaste, bueno, ahí ya quedó como más claro el tema. Entonces, sí me gustaría que de pronto nos dieras una pequeña y un brief sobre qué hace Innovacate para el campo colombiano. Ok, ¿me escuchan ahí bien? Sí, señor. Estaba quedando un momento de cabeza la imagen, pero ya quedó otra vez normal. Ya la roté para poder aquí hablar mejor. Bueno, no. Innovacate es una compañía de base tecnológica que lo que hace es arrancó como un spin-off de un centro de investigaciones. Y esto, digamos que es un ejemplo muy chévere de compartir, sobre todo con los estudiantes, los de pregrado, maestría, doctorado, porque al final la ciencia, la tecnología y la innovación se tienen que aplicar en las fincas o en las casas o en el mercado. O sea, la innovación se volvió famosa hoy, es un cliché, pero no hay innovación si no hay mercado, si no hay una utilidad o si alguien no gana plata en la transacción. Entonces, sí, innovar no es inventar, innovar no es hacer desarrollo de nuevos productos y servicios, sino es llevarlos al mercado para que al final eso tenga un impacto, ¿no? Entonces, Innovacate lo que hace es coge soluciones desarrolladas en investigación, trae los derechos o pide los derechos o negocia los derechos de escalamiento comercial, en este caso con la Federación de Cafeteros, con CeniCafé o con el fabricante o con el inventor. Ya tenemos hoy un grupo de IMAXD en la empresa y hacemos desarrollo con otras empresas para otros sectores, pero inicialmente arrancamos café con desarrollos de CeniCafé en escalamiento comercial. Fabricamos y desarrollamos una metodología de transferencia de conocimiento y de gestión y apropiación social de conocimiento con comunidades, que se llama Núcleo de Innovación Tecnológica, que mezcla el conocimiento ancestral de las personas en el campo, las nuevas tecnologías, el conocimiento de los expertos y en esa mezcla, como en una licuadora, lo que hace es lograr apropiación social de conocimiento e involucra, digamos, como un ecosistema completo. Ya no solamente es la empresa la que vende una tecnología de la entrega a ver el productor que hace, sino tocamos puertas en los tostadores, en los consumidores al final y tenemos una plataforma de trazabilidad en tiempo real que usa blockchain y que usa drones y que usa un montón de cosas tecnológicas que además le enseñan a los niños robóticas de los 6 o 7 años para que ellos sean el empalme generacional de las fincas. Entonces logramos un ecosistema de 6 o 7 eslabones de la cadena donde la transparencia es radical desde la producción hasta el consumidor final y donde logramos empezar a monetizar para el productor transparentemente y para que tengamos trabajo todos los otros que participamos en la cadena. Entonces, claro, cuando uno mueve un movimiento así como tan complicado y donde el que toma el café al final paga y además le manda propina al productor y además le manda plata para que el productor siembre en la finca de árboles y para que recoja plástico y haga todo ese trabajo de recuperación de plástico, pues se vuelve un modelo digamos como un poco más complejo, que es un poco más difícil de replicar, pero segundo que permite que tenga uno posibilidades de escalar, ya no solo en el sector, porque en café pues trabajamos hoy, Colombia tiene 523.000, 530.000 fincas, en 2020 cerramos con presencia en unas 53.000 fincas con productos y servicios nuestros, con un acuerdo con la Federación de Cafeteros y Agroinsumos del Café para llegar a unas 300.000 a través de las cooperativas que son 33 y más de 550 almacenes para llegar a los productos que arrancan desde 10 dólares por un producto para una finca que pueda ayudar a reducir el gasto de agua, mejorar la calidad, mejorar los perfiles de tasa para llegar a esos nichos de mercado, pero que además permite tres cosas que para mí son fundamentales en el modelo de innovación social. Primero, visibilidad al productor, el nombre y el apellido y su familia y su historia de vida y lo que todos los días sufre para producir un café. Segundo, distinción y dignidad, ¿no? Porque si yo ya tengo mi nombre y mi apellido en el mercado, pues yo al final soy famoso y si yo soy famoso, pues ahora sí mi hijo se va a querer parecer a mí y va a querer empalmar mi negocio. Pero además, yo como hijo veo que mi papá es famoso, entonces ahora sí me quiero parecer a él, ¿no? Eso ya no pasa en la actualidad, o sea, ningún caficultor quiere que su hijo se... porque la situación está muy difícil y ningún hijo quiere parecerse al papá que ni siquiera le paga lo que él hace cuando tiene vacaciones. Entonces, es un modelo y es un momento de cambio y afortunadamente pues hemos contado con como la mirada de la Federación de Cafeteros, el doctor Roberto Vélez, el gerente, siempre está muy interesado y siempre nos ha, digamos, como visto y hemos hecho un proceso muy de la mano, agroisumos del café también y con los caficultores en el país. Yo creo que personalmente a mí me apasiona enseñar y trabajar con productores y con recolectores y eso es lo que yo hago. Entonces, enseñar y formar un método de transferencia de conocimiento ha sido como lo que más nos apasiona y lo que hoy es el corazón del modelo de negocio InnovaKit es enseñar a pescar, si no es dar el pescado ni dar la vara para pescar ni dar los pescados ya enlatados pues. Entonces, ahí creo que hay una opción muy interesante del desarrollo que se basa en generar capacidades y es lo que hace InnovaKit hoy. Hoy, digamos que arrancamos con café, pero hace un año y medio que montamos junta directiva que empezamos a trabajar ya en otros países, tenemos presencia en ocho países estamos trabajando en Perú, en Ecuador, unos pinitos en Brasil, trabajando en Centroamérica, Salvador, Honduras, Nicaragua. Posibilidades de trabajar desde Guatemala para sur de México, Panamá y tenemos una pequeña operación en África, en Uganda, en un proyecto de empoderamiento de caficultores con una solución que arranca en 100 dólares por finca, básicamente. Entonces, InnovaKit hace eso. Innova, desarrolla producto, escala comercialmente, tiene un método para implementar y además una cadena de trazabilidad que conecta productores con consumidores finales. Entonces, se vuelve un tema muy chévere. Hoy, la empresa pues tiene un equipo de gente muy, muy chévere, muy interesante. Son 25 personas y presencia en todos los departamentos cafeteros en Colombia y una red de aliados y distribuidores en otras partes del mundo trabajando en colaboración. Qué chévere. Yo lo escucho a usted y tiene unos temas demasiado apasionantes. Y ahorita al final, cuando ha hablado usted de los países donde ya está haciendo presencia de usted con su marca y con sus servicios, me acordaba de un programa de radio que hicimos aquí en Generación Empresa con mi amigo Gustavo Mustafa Pérez de Arabia Saudita. No sé si lo conoce. Sí, somos amigos y estamos tratando de arrancar un proyecto en Arabia Saudita con el modelo InnovaKit para recuperar la caficultura de Arabia Saudita, frontera con Yemen, porque ellos tienen el café abandonado hace muchos años y allá también hay desplazamiento, no armado como acá, pero sí el petróleo lleva a todo el mundo a trabajar a las ciudades, a vender gasolina, a trabajar en fotocopiadores, a hacer oficinistas y no hay gente en el campo. Entonces nosotros tenemos un reto con él y hemos formulado varios proyectos y estamos ahí en proceso para repotenciar y reformular lo que es la caficultura de Arabia Saudita, que es uno de los orígenes del café históricamente. Entonces somos buenos amigos y ahí chateamos todos los días y estamos trabajando juntos en varios proyectos. Mustafa es un rebacán y el programa con él fue muy sabroso porque nos enseñó mucho de la cultura musulmana, de su historia desde ya como veintipico de años en Arabia, de Manizales y demás. Y miren que a él nos lo acercó a Generación Empresa, una exalumna de Uniminuto que trabaja con él, Catalina González, que de pronto también la conoces, que también está en Arabia Saudita, de afuera que nos acercó. Geniales y geniales. Todos mundos. Todos mundos. Con ellos hacemos un programa sobre dos mundos. Un grupito de trabajo para este proyecto. Yo, digamos, que tengo en mi mapa de ruta que ellos sean el Innovakit de Medio Oriente para trabajar sobre todo Yemen, la frontera de Arabia Saudita y pues el este de África porque hay muchas comunidades, más de siete millones de productores con problemas, donde podríamos hacer un impacto gigantesco en términos de replicar el modelo de innovación social. Y Gustavo pues es roaster, o sea que él al final consume los cafés, entonces es una persona muy interesante y un amigo pues muy cercano, entonces estamos trabajando juntos en varias cosas para esa zona del mundo. Qué chévere, Hugo. Seguro van a ser cosas maravillosas. Escuchándolo, tengo una duda que quiero que nos la aclare a todos nuestros oyentes. Uno siempre piensa que llevar tecnología al campo ha sido muy complejo, muy difícil, y además con más veras cuando hacen contratos de pequeñas cifras de 70 mil millones y se lo roban. Entonces es más difícil llevar la tecnología desde las escuelas para el campo y demás. No vamos a hablar de política, tranquilos. Pero... Hay que le pica la lengua, ¿no, mi profesor? Pero yo tengo una duda, Hugo. Realmente para el servicio y toda esa capacitación que usted le da a nuestro campesinado, a nuestros cafeteros, no es que se necesite realmente la tecnología, digamos, allá en el campo, sino que usted es lo que le provee la tecnología para todo el tema ya de la red de suministro, de optimizar, sacar el producto y demás. No es que usted tenga que tener, digamos, conexiones de internet allá en la finca para nada, por decirlo de alguna manera. Pues sí, la verdad sí. O sea, la verdad, digamos que cuando uno habla de tecnología de este tipo, uno necesita llevar tecnología de punta, como el blockchain, por ejemplo, a una finca, así no tenga conectividad. ¿Cómo hace uno que el blockchain funcione para una finca y de alguna manera le lleve una ventaja al productor? La única forma de lograr eso es, o la única forma de comprobar que eso está pasando realmente es poniéndole más billetes al productor en el bolsillo. Sí, esto no se puede ir por las ramas ni quedar en el camino y esto lo han entendido los aliados y toda la gente que se está subiendo al bus y con los que estamos trabajando. Porque al final yo puedo montar una red de conectividad y puedo montarle 5G a las fincas, pues si el productor sigue igual de pelado y igual de pobre, pues no estamos cambiando nada. Entonces, claro, la conectividad es importante. Hay hoy protocolos y hay mecanismos, digamos, de conectividad y de comunicación que son más baratos, más fáciles, más ágiles, pero pues uno tiene que garantizar que se usen en la finca. Entonces, son varias cosas que hay que tener en cuenta para eso. Nosotros hoy tenemos un proyecto rodando que se llama Fincas Conectadas, con Sena Innova, nos ganamos un Sena Innova. La empresa no vive de los proyectos, pero sí formulamos y tenemos, digamos, como unos ingresos de un 5 o 7% de los ingresos de la compañía son ingresos basados en proyectos, sobre todo para hacer validación. De hecho, aquí con Jesús, creo que también nos acercamos mucho más porque hemos formulado un proyecto conjunto, hicimos un acuerdo de colaboración con la universidad, con la Facultad de Ingeniería para movilidad de estudiantes y para formular un proyecto para la convocatoria de Sena Innova, que son muy interesantes y nos permiten escalar y replicar modelos. Esto ya no fue con InnovaKit, sino es con una hermanita de InnovaKit que se llama Trace Coffee, que es otra empresa que fundamos y de la que somos socios, que es plataforma de trazabilidad y experiencia al consumidor y un tema muy interesante de cara al que tiene el billete, porque la plata realmente, y eso creo que es algo de los mensajes que quiero dejar en esta conferencia. La gente piensa, cuando trabaja en el sector agropecuario, que la plata fluye del bolsillo del productor para donde venden, y resulta que la plata es el que compra el café. Al final yo no logro nada si al productor le saca una tecnología muy cara y quita el nombre de café, de papas, de cítricos, de lo que sea. La plata está en el consumidor y ellos están dispuestos a pagar. Y son millones y millones de consumidores. Ahora, ¿cómo se busca un nicho? ¿Cómo se segmenta? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se llega? Pues ahí es donde hay que hacer la integración. Pero realmente el productor no tiene plata. El productor escasamente tiene para comprar zapatos cada dos años. Estamos hablando de la base de la pirámide, ¿no? Productores de una hectárea, productores de media hectárea, productores que tienen herencia de sus papás que tienen .8 hectáreas con tierra que ni siquiera se ha titulado. Donde se iban a pedir plata prestada ni siquiera las prestan porque no tienen títulos ni propiedad ni pueden demostrar que no necesitan la plata. Entonces aquí los mecanismos de financiación, de bancarización digital, de todo eso todavía están crudos. La conectividad rural a este nivel todavía está cruda. Hay fincas en pilotos donde hemos tenido que bajar internet satelital con Huxnet o con otro mecanismo. En otros lados trabajamos aplicaciones móviles offline, por ejemplo. El offline funciona y hay protocolos de comunicación local muy sencillos, básicos, que se pueden instalar en fincas. Y la clave es tan común uno le enseña al que quiere aprender. Los productores mayores normalmente ya están aburridos y ya no quieren aprender. Sí, sí, sí. Entonces, si uno le enseña a los niños, tenemos un programa muy interesante que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible para no dejarlos de lado el título del programa y es Robótica para Niños. El programa de Innovadquiere Ecosocial tiene enseñado, tiene un curso de robótica de una semana para niños de la comunidad. Ni siquiera son los hijos del caficultor, sino niños de la comunidad anclados a un colegio agropecuario, un colegio rural. Llevamos robots, les enseñamos Scratch y les enseñamos a programar robots. Un niño que programa robots en un nivel 1, es un niño que en nivel 2 puede aprender a conectar sensores y un niño que en nivel 3 puede hacer IoT en la finca y que en nivel 4 ya es un niño de 8 o 10 años que fue a ir a un campeonato nacional de robótica y que es probablemente un ingeniero de sistemas necatrónicos en potencia y que en la ruralidad solamente por haber tenido la no oportunidad de tener robótica nunca había pensado en eso y quería o tenía la posibilidad de ser solamente un productor como su papá con las mismas condiciones de siempre pero un niño que a los 10 años maneja el celular toma los datos de humedad revisa los paneles solares vuela el dron toma los videos que quieren ver en Francia o en Estados Unidos y le ayuda al papá y empieza a aprender inglés pues es un niño que tiene todo el poder para transformar la ruralidad y la historia de sus futuras generaciones y de sus familias y de sus amigos y de llevar la tecnología al campo ¿no? Entonces digamos que ahí es donde este tema de la conectividad y eso pues es un medio pero si no hay pues hay que buscar una solución ahora no sé si 70 mil millones habrían hecho la diferencia yo creo que sí pero en muy poquitos nosotros tenemos que pensar un poquitico más en cómo las soluciones de la base de la pirámide nos pueden a bajo costo reducir digamos como condiciones y los impactos tan negativos que hay por ejemplo en el ambiente y ahí entonces me quiero pasar otra vez al título de la charla y es objetivos de desarrollo sostenible y basarme de pronto yo les comparto pues información de productos y hay un producto que se llama el kit pos cosecha plus que son cuatro herramientas básicas desarrolladas por Senecafe que son patente de la federación de cafeteros y que escalamos comercialmente nosotros en la alianza que básicamente son un medidor de fermentación un medidor de humedad un revolvedor o un mezclador en seco y un mezclador en húmedo y esas herramientas digamos que el costo es como de 120 dólares y en la finca con eso yo puedo reducir el 90% del consumo de agua recuerden que la huella hídrica del café es altísima cuando uno produce café de forma tradicional uno por cada kilo de café más o menos gasta 40 litros de agua para producir ese kilo de café y un kilo de café son más o menos 1.4 libras de café tostado o sea que usted está gastando cuando se toma una libra de café que compra en la tienda tostado y lo va a llevar a la casa más o menos ese café requirió 60 litros de agua entonces cuando uno hace esa conversión y tiene un fermaestro y una paleta que en los videos y en youtube les puedo compartir para que compartan digamos con la gente que está viendo el programa que quiera profundizar en el tema y pasa de gastar 40 litros a 10 litros o a 8 litros si el productor hace caso pues ese productor merece un premio y eso fue lo que nosotros pusimos en cuenta si a la fecha hemos ayudado si la mitad de la gente que tiene las herramientas que acuerde que valen 120 dólares más o menos si la mitad de las personas las utilizan bien en un 75% es decir siguen la receta del 75% bien hemos ahorrado como unos 50 millones de metros cúbicos de agua eso es muchísima agua eso es más de lo que se toma no sé cartagena y eso es mucha gente que hoy digamos si uno ve el áfrica subsahariana si ve las condiciones difíciles en el mundo donde hay deficiencia de agua pues eso eso nos hizo ganadores de un premio a nivel mundial de empresas que tienen soluciones de bajo costo en innovación y infraestructura en Estados Unidos de las Naciones Unidas hay un grupo de universidades que hacen un premio una convocatoria de la Universidad de la Externada nos postuló con ese kit y quedamos en el primer lugar como entre 700 empresas y eso fue muy chévere porque pues al final uno ve tecnología así tan barata y además fácil de utilizar y con un potencial tan gigante a nivel global de escalar y también aquí hay algo aquí hay algo interesante pues uno desde la academia y también que están en el sector real hay una brecha a veces entre esas teorías de transferencia de tecnología de teorías de cómo innovar y leer leer el mercado leer la gente el que puede hacer ese click pues bueno aquí está InnovaKit por eso pues me parece que es una empresa excelente porque sabe leer a la gente sus costumbres pero a la vez también sabe leer toda la otra parte técnica tecnológica y lo sabe bajar y por eso es que tiene bastante impacto y creo que pues realmente están muy enfocados en los aspectos que podemos ver que tienen un gran impacto como en algunos de los objetivos del desarrollo sostenible y también esto quisiera preguntarte con respecto a esas perspectivas que tienes acerca de cómo hacer para llegarle a más población que no sea café ¿has pensado en eso? o sea que no sean solamente caficultores sino moverse hacia otra población vulnerable que o sea tú ya tienes el camino tienes la metodología pero lo importante es que se pueda replicar eso que ya tienes andado ¿se puede replicar o lo has intentado? ¿cómo es ese tema? no, claro que sí ese era uno de los retos más importantes y mucha gente y sobre todo del mismo equipo de trabajo como que se cuestionaba como que ¿por qué café? es que usted solamente quiere café y parece así un animal con los tapajos y solamente café resulta que el año pasado ganamos el campeonato mundial de emprendimiento es una competencia en Colombia que tiene como tenía 2.200 empresas postuladas y pasamos al top 100 a nivel mundial y eran 220.000 empresas quedamos entre las 100 empresas con modelo de negocio monetizando temas de tecnología muy interesante porque además es agro o sea para el sector agropecuario y no es un drone fumigando en el aire que vale 50 millones sino son cosas de bajo costo de alto impacto para la base de la pirámide y ahí nos dimos cuenta que ya teníamos posibilidad de escalar estos otros sectores hoy ya tenemos un equipo consolidado con diseño industrial diseño gráfico ingeniería trabajo de campo y ya tenemos 5 sectores Jesús estamos trabajando miel de abejas de pues apicultura estamos trabajando pesca artesanal estamos trabajando porcicultura estamos trabajando compostaje y estamos trabajando que es se me olvida bueno son 5 pero en los sectores ya el equipo está un poco más completo y ya hay una metodología y básicamente tenemos un paquete de horas de desarrollo entonces hay horas de ingeniería de todo el equipo creativo trabajando con los expertos entonces aquí ya entra por ejemplo en pesca artesanal de puerto a puerta es una compañía que compra peces en vallazolano con 60 familias de pescadores ellos tienen unas artes de pesca una metodología pescan organizan traen envían en avión llega a Bogotá ellos reciben llevan a su planta empacan y eso lo venden puerta a puerta y entonces la gente que compra está dispuesta a pagar tienen trazabilidad pero todavía es muy en papel o en Excel y nosotros tenemos ya la aplicación móvil todo listo simplemente descarga se hace una validación desarrollamos el kit desarrollamos propiedad intelectual compartida comercializamos eso para nuevos pescadores y además hacemos que ellos tengan una ventaja al mercado y es un código QR que permite monetizar llevar propinas hacer todo lo que hacemos en café entonces ya se puede escalar eso es un paquete realmente económico fácil de utilizar en colaboración y pues lo técnico que es la expertis de ellos que es la pesca el tamaño las vedas todo eso pues simplemente lo ponen ellos y lo que hacemos es colaborar y hacer un modelo de innovación social para los pescadores con la estrategia InnovaKit y así mismo con miel de abejas así mismo con cacao con la porcicultura en porcicultura estamos empezando a trabajar con una gente que lidera Francisco Pizano que se llama Labranto y ellos tienen una unidad de digamos de desposte ya al animal sacrificado lo vuelven jamones lomos costillas y lo ven de puerta a puerta en mercados de nicho también con ellos estamos haciendo lo mismo el kit de creación de porcicultura o sea es una marranera portátil pues las herramientas la asistencia técnica eso se puede comercializar nos interesa mucho porque nosotros con InnovaKit tenemos productos y servicios para las 550 almacenes de 600 municipios del país que tienen cobertura con cafetero y alguien que tiene café puede tener cerdos rápidamente y Labranto lo que hace es que consigue una inversión les entrega el kit y luego les compra a los cerdos a muy buen precio para ese canal entonces el modelo es el modelo que está completo que ahora tiene trazabilidad historias de vida se vuelve escalable cuando tú me hablas sobre la porcicultura hace poco vi un documental que está en Netflix que me parece interesante que usan el tema de rastrear la cara ¿cómo se llama? la lectura reconocimiento sí, sí, sí eso que lo están utilizando para los cerdos cuando ellos van a tomar agua entonces viene una cámara que le lee la cara y miran qué tan felices son los cerdos si están enfermos le hacen trazabilidad y lo están usando en una granja en Eimburgo o sea porque dicen como son muchos cerdos que ellos no saben cuál es sano enfermo y cuál no si está feliz o no y tienen un programita para eso cogen y le rastrean todo y ahí bueno hay una idea para tu idea importante importante que mueran contentos sí claro ahí yo creo que lo que decíamos al comienzo tenemos una deuda con el sector agropecuario gigantesca porque esta es una estadística que pues yo no me sabía empecé a revisar y hace 50 años en Colombia habían 13, 14, 15 millones de habitantes y había 13 millones de productores agropecuarios en la ruralidad en el rural disperso eran 13 millones de habitantes hoy somos 50 millones y siguen siendo 13 millones de pobladores rurales en el rural disperso entonces al final creció todo menos la ruralidad y va uno a ver y todavía uno encuentra pues no sé los invito o los que conocen saben productores de papa en Nariño revisen pobreza multidimensional revisen conectividad revisen alfabetización digital revisen equidad género estamos colgados en esos indicadores no puede ser que un país que triplica su población y su demanda de alimentos tenga tan el sector digamos y pues eso es independiente del ingente esfuerzo del ministerio de agricultura y de todos los que trabajamos en el sector o sea todavía hay mucho por hacer el reto es muy grande y uno de los programas todo el recurso de Finagro del banco agrario de todos trabajando digamos la banca hoy está trabajando hoy estamos haciendo cosas con innovación de Bancolombia de la vivienda del banco agrario de diferentes áreas articulándonos para poder hacer crecer esto pero todavía falta mucho por hacer y ahí creo que hay un reto súper importante de trabajar en ese escenario que usted nos describe en donde han recibido inclusive importantísimos reconocimientos mundiales y demás a eso iba mi siguiente pregunta ustedes realmente sienten que hay apoyo del Estado el Estado los conoce a ustedes los financia los apoya les ayuda a llegar de pronto con servicios que el mismo Estado no está en capacidad de brindarle al campesinado o esto termina siendo más esfuerzos de entidades privadas pues hombre yo trabajé en empresa privada en investigación después trabajé en el gobierno con el Ministerio de Agricultura yo fui asesor de la dirección de política sectorial en su época y terminé liderando un proyecto que se llama Agronet y trabajé digamos como asesor de estadísticas y trabajé en varias áreas y luego pasé a la cooperación trabajé en Naciones Unidas también en la FAO como apoyo a temas de desarrollo y como temático agropecuario y temas de transformación digital y después salí otra vez a la empresa privada creo que desde la empresa privada hay más dinámicas y se empuja mucho más y uno tiene impacto de pronto más pequeño pero puede crecer y puede ir más rápido siento que las dinámicas del gobierno de las entidades y de las instituciones hoy se han fortalecido mucho pero siento que el mejor es digamos el ideal estaría en academia empresa privada sector público y creo que eso apenas está empezando a consolidar por ejemplo hace unos años aplicamos a Innova Cluster y hemos sido ejecutores de Innova Cluster que es una convocatoria de impulso al Ministerio de Comercio y ahí logramos validar muchas cosas del trabajo colaborativo es más el productor tiene que tener una corresponsabilidad en esto no solamente es que le van a llevar y ahí esperando a ver que le van a regalar no él tiene que tener una parte activa porque al final él tiene que trabajar para recibir mejores ingresos y para poder ser un ciudadano no solamente que recibe sino que además aporta y construye y entonces ahí el tema de la formalización es un tema muy complejo porque digamos en gobierno cursan proyectos de ley para que el productor ahora entonces se meta a hacer factura electrónica y que tenga todo en orden y pues a un recolector de café quien le va a exigir que haga factura electrónica no pueden y les toca pagar en efectivo y el que paga recolección en efectivo pues es un gasto no deducible entonces la DIAN está buscando cómo recibir más ingresos pero realmente eso no se puede hacer y pensar que una finca va a meter a 20, 50 o 100 o 200 trabajadores en la nómina es ridículo con esos precios que hay en el mercado hoy llevamos 12 meses después de pandemia con muy buenos precios pero pues un bulto de fertilizante de realidad es 50 mil pesos hoy vale 180 mil entonces así como suben los precios suben los costos de los insumos entonces pues al final el productor sigue en la misma recibiendo carga 1.700.000 que deberían todos ser pagados así siempre independiente del precio de bolsa pero donde los costos de producción se le vuelven a trepar por causa de los costos de los fertilizantes entonces ahí es donde la eficiencia la reducción de costos la optimización de mano de obra se vuelve una opción pues no solo viable necesaria e indispensable para que eso pase ahí es donde la innovación tecnológica tiene un gran digamos impacto y volviendo otra vez al tema de los ODS ahí digamos Zenicafé desarrolló un tema de aplicación de herbicidas por ejemplo hoy está muy cuestionado el uso del round David el uso de los agroquímicos y de los pesticidas y plaguicidas y pues al final digamos el glifosato es muy cuestionado pero las malezas atacan y entonces Zenicafé digamos cuando alguien aplica un herbicida con máquina en la espalda gasta 200 litros de agua y esa mezcla de 200 litros necesita 5% de solución de herbicida Zenicafé desarrolló una tecnología que después se patentó y que después nosotros escalamos comercialmente que se llama el selector de herbences que reduce de 200 litros a 25 litros por hectárea claro si yo ya no aplico 200 litros al 5% de solución sino 25 pues la cantidad de químico que va es súper reducida del 10% y además menos jornales también porque yo ya no cargo 200 litros a la espalda sino cargo 25 entonces son soluciones mucho más inteligentes fáciles de implementar para manejo focalizado para controlar cuando uno aplica con la máquina de espalda está contaminando todo generando deriva intoxicando las plantas cuando uno aplica digamos a la cobertura solamente a las plantas que toca pues el resto de plantas están vivas y el ecosistema sigue vivo entonces uno está protegiendo y reduciendo consciente del ecosistema y el aparato vale 50 dólares o sea son cosas muy sencillas fáciles de utilizar que vienen desde la tecnología y desde la ciencia básica digamos en investigación y hay más de 15.000 unidades en el mercado 500.000 fincas o sea esto podría ser mucho más acelerado pero al final pues es el reto que tenemos todos para poder llevar eso y que realmente los proyectos de gobierno las soluciones las alcaldías las gobernaciones inviertan en proyectos que son un poco más de mediano y largo plazo generación de capacidades que eso siempre queda en los términos de referencia generar capacidades para pero al final termina uno desentregando y entregando a la gente y ya repartiendo recogiendo firmas dando refrigerio y chao y un taller eso debería estar más orientado a que la gente eso lo apropie socialmente mi ciencia hoy tiene una iniciativa grande que se llama paciencia cierta que trabaja en apropiación social del conocimiento y hay muchos efectos interesantes que se pueden vincular y que deberían ser el deber ser de este tipo de implementaciones y esos programas de gobierno entonces me parece muy interesante yo no sé si eso responde toda la pregunta porque hablamos Profe Jesús antes de ir cerrando el programa porque el tiempo en radio se nos pasa volando siempre yo quisiera hacerle una pregunta como integrante de la academia ¿cómo hacer para que la academia la investigación y demás realmente apoyen a cambiar esas realidades sociales que dejemos ese escenario de simplemente publicar en revistas indexadas capítulos de libros yo te referencio tú me referencias todos nos referenciamos estamos contentos pero muchas veces esas investigaciones no cambian las realidades sociales tan complejas de Colombia ¿cómo hacer para que la academia realmente se integre a esos escenarios? Sí, esa es una pregunta interesante que yo he estado en diferentes dinámicas involucrando la famosa triple hélice que es empresa estado y la academia y creería que uno de los mecanismos más asertivos para poder esto hacer esas intervenciones asertivas es realmente identificando esas poblaciones vulnerables que están cercanas a la academia y que los docentes se puedan desplazar que los docentes puedan impartir digamos o darle un acompañamiento a esa población cuando hacemos investigación dentro de la academia hay muchas veces que se queda en investigación de escritorio no estamos innovando realmente si usted mira cuántas patentes tienen las universidades ahí como que empieza a tener un poco ahí de claridad entonces creería que se debería desarrollar más investigaciones que realmente lleguen a algo cierto a una patente o a un diseño o algo que sea aplicable que realmente usted lo pueda llevar a diferentes comunidades y que tenga impacto pero si nos si sé que es complicado el tema de generar algún proceso de patentes porque se demora mucho tiempo pero creería que por ahí podría ser el camino de que ya no nos exijan capítulos de Q1 Q2 sino genéreme una patente o haga algo de impacto y no se quede en una investigación de escritorio pues sirve digamos como para contextualizar pero de eso no podemos vivir y la gente que está afuera que está teniendo necesidades aguantando hambre no les importa leer un archivo o un documento que uno lleva dos años es para que se lo publiquen pero la tecnología ahí está si podría ser por ese lado de hecho profe Jesús sería bueno hacer una investigación sobre qué tanto serían los artículos que publicamos así sean revistas indexadas el tiempo en radio se nos pasa volando señor yo quiero decir algo es que a mí me parece que la investigación básica es importante pero esto del emprendimiento es 5% de emoción y 5% de carreta y 95% de trabajo hay que empezar a hacer las cosas yo creo que si hay que seguir haciendo investigación básica es muy importante y hay que seguir trabajando digamos como también el siguiente nivel de investigación participativa involucrar mucho más a los usuarios finales y tratar de tener un mercado que esté dispuesto a pagar por eso en cualquier sector en cualquier área artes gráficas metal mecánica en lo que sea entonces yo creo que hay una oportunidad gigante pues porque el crecimiento en generación de conocimiento básico es importante pero eso es como un embudo o sea son 100 ideas y esas dos van a ser exitosas si hay alguien que está empujando en eso entonces ahí creo que toca seguir empujando empujando el tema es cierto desde que estamos en pandemia y hacemos la grabación de generación de empresa por video siempre le pido a mis invitados que al cerrar el programa le envíen un mensaje de optimismo un mensaje a nuestra querida comunidad de oyentes a nuestros queridos estudiantes profesores personal administrativo vecinos del barrio minuto de dios seguidores en redes sociales que como lo comentaba al comienzo del programa nos están reportando constantemente su sintonía en Colombia y en el mundo ¿qué mensaje les enviaría a usted profe Jesús hoy a todos los que nos están escuchando y viendo en las redes sociales? que si se puede crear esto consolidar cualquier tipo de sueño hay que ser curiosos hay que tener una disciplina para poder acercarse a ese conocimiento como lo decía Hugo ahorita de toda esa fuente que hay de información porque a los estudiantes les tiene miedo a investigar a ser curiosos la invitación es que se lance que sean curiosos y que identifiquen realmente cómo pueden impactar en su entorno no busquen eso se llama buscar micro problemas chiquitos para darles unas micro soluciones entonces esa es la idea de que si queremos hacer algún impacto en la academia a los que les gusta estar involucrados en temas de emprendimiento y de cambiar el contexto pues que empecemos con algo pequeño y que ahí se van dando las cosas así como decía Hugo al principio con una rueda cuadrada y ahí uno se va puliendo y va llegando a la meta final ese sería mi mensaje muy bien Hugo Andrés agradeciéndole su participación en Generación Empresa ¿qué mensaje le envía usted a todos los que nos están escuchando y viendo hoy? César muchísimas gracias por la invitación y Jesús me parece que este tipo de programas para contar lo que está pasando y lo que uno hace en pequeño porque eso es pues un esfuerzo pequeño para todo lo que hay que hacer son muy importantes el mensaje es que hay mucha gente que tiene muy buenas ideas pues que no se quemen y que no se queden con la idea suéltenla y empiecen a buscar el colombiano y los colombianos normalmente somos como muy celosos de compartir las ideas y las queremos guardar y al final se pasa uno muchos años esperando a que la idea le dé frutos pero cuando uno comparte las ideas y habla con más gente y las pone a probar pues se encuentra a veces aliados la economía está cambiando y hoy es más de alianzas y de trabajo en colaboración y eso pero no es solo pensando en cómo me va a ir a mí sino cómo le va a ir a los demás también muy bien y cómo lo que yo hago puede impactar más que solamente ser una buena idea y poder digamos crecer o sea uno más uno es once en la economía en la nueva economía y ahí creo que eso es importante tener en cuenta el mensaje es háblanse permítanse escuchar también aprendan de la demás gente porque todo el mundo está muy interesado y siempre hay alguien que quiere ayudar y aparte de eso pues es enfocarse y empezar a machucar su idea y sacarla adelante no solamente es tener la buena idea sino poderla llevar a un feliz término y que disfruten lo que hacen al final creo que eso es lo más importante muchísimas gracias por la invitación muy muy rápido se pasó el tiempo pero creo que conversamos el objetivo y pues muy chévere poder compartir con ustedes y con Uniminuto y con toda la audiencia que tienen muchas gracias a ustedes al profe Jesús a Hugo por estar en Generación Empresa me uno a esos mensajes de optimismo a esa invitación a nuestros queridos estudiantes que muchos quieren ser emprendedores a luchar por sus sueños a construir a crear nuevas redes de contacto a pensar que pueden hacer realidad lo que sueñan y que muchos muchos de esos sueños haciéndolo realidad pueden cambiar vida comenzando la de cada uno de ustedes mis queridos muchachos un saludo muy especial para todos nuestros oyentes del día al 1430 a medias martes y viernes a las 3 de la tarde de triple euro punto uniminutoradio punto com punto co y el canal de YouTube sede principal hasta la próxima emisión de Generación Empresa un abrazo para todos chao chao cuídense bueno chao chao